En la sombra mar, con sigilo entra, robando la tira. Ellos siempre ven a través de mi piel, silenciando mi voz en un quieto atardecer. Miradas que no duermen, caminan sin parar. En la sombra del control, no puedo respirar. Aquell mis sueños, mis días, en miradas de cristal. Mientras yo solo suspiro, no hay refugio en este umbral. Susurros en la noche, que nunca puedo oír. Mientras oscuros se esconden, ellos me hacen sentir. Aquell mis sueños, mis días, en miradas de cristal. Mientras yo solo suspiro, no hay refugio en este umbral. Susurros en la noche, que nunca puedo oír. Mientras oscuros se esconden, ellos me hacen sentir. En la sombra del control, no hay refugio en este umbral. En la sombra del control, no hay refugio en este umbral. En la sombra del control, no hay refugio en este umbral. En la sombra del control, no hay refugio en este umbral. Gracias.